Excelente día, soy Luis Coba. Recordemos que el fin de semana pasado se registró una fuerte explosión aquí en Puebla, donde lamentablemente una persona perdió la vida y 11 más resultaron heridos. El presidente de la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimihuacán, Paulo César Juárez González, acusa a la Administración Municipal de Claudia Rivera por hacer caso omiso ante los oficios para prevenir esta explosión. Es importante mencionar que el año pasado, él mismo preocupado por los habitantes envió un documento oficial a la Secretaría de Gobierno que expresaba la preocupación de los vecinos ante una posible explosión. Sin embargo, se hizo caso omiso. Después de esta información los invito a que me acompañen a este recorrido informativo. En este mismo contexto, habitantes de San Pablo, Xochimihuacán, identifican al Cayo como cabecilla de robo de combustible en la zona. Afirman que dos años ya estuvo detenido en Guerrero precisamente por delitos relacionados con el robo y venta de combustible. Señalaron que es un hombre de 30 años que desde hace varios años ya se ha dedicado a dilinquir y que podría estar relacionado con la explosión. La caída de una camioneta a una barranca de 150 metros de profundidad dejó un hombre muerto y dos más lesionados, en el camino que va a la comunidad El Cajón. La persona fallecida fue identificada con el nombre de Marco Antonio N. y contaba con 22 años de edad, mientras que los dos acompañantes se encuentran grave en el hospital. El joven volador de Huaquechula, que cayó de una altura aproximadamente de 10 metros el pasado domingo, presenta múltiples fracturas. Se encuentra internado en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la SSA y aunque su estado de salud aún es delicado, se tiene confianza de que se recupere. El secretario de Seguridad Ciudadana detuvo a Jaime N. de 43 años de edad y Ricardo N. de 33 años de edad por su probable participación en los hechos, con apariencia de delito de robo de vehículo, daños a propiedad ajena, lesiones y delitos cometidos contra funcionarios públicos. Ya quedó bien informado, recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales o www.televin.com.mx. Soy Luis Cova, nos vemos pronto.